Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, espero esté disfrutando de este viernes, la tarde cálida, agradable, nada que ver con los 37, 38 grados de máxima del día de ayer. No lo sé mal el fin de semana, pero yo sé que le interesa saber qué puede ocurrir a mediados y finales de la próxima semana. Un panorama muy interesante, vea en este mapa las temperaturas en Estados Unidos y en Canadá, una enorme extensa masa de aire ártico, para lo que es martes y miércoles se están viendo temperaturas de 20 a 40 grados bajo cero en Canadá y el norte de Estados Unidos y de 0 a 20 grados por debajo del punto de congelación en esta zona. Lo que estamos vigilando es la eventual incursión de esa masa de aire ártico más hacia el sur, trayendo un descenso significativo de temperaturas, reitero, para la segunda mitad de la semana y sobre todo el siguiente fin de semana. Esto es lo que sabemos, gradual descenso de temperatura el miércoles o el jueves. Hay discrepancia en los modelos de pronóstico en cuándo puede empezar ese descenso. Preliminarmente, ojo, preliminarmente se están estimando temperaturas cercanas a los 0 grados el siguiente fin de semana, viernes, sábado, domingo serían los días más fríos. Así que, 2, 3 grados o un grado bajo cero, preliminarmente se está viendo eso. Sin embargo, es muy alta la incertidumbre todavía en cuanto a la intensidad de esta masa de aire ártico y sus posibles efectos. No hay un consenso claro en los modelos de predicción numérica, no hay confianza, faltan todavía varios días por delante. Durante el fin de semana vamos a estar siguiendo esta situación y claro que le daremos detalles más precisos conforme se acerquen esos días. Un débil sistema frontal avanza por la región el día de hoy, algo de nubosidad esta tarde, sobre todo en Tamaulipas y el sur de Texas. Mañana sábado, ambiente moderadamente frío por la mañana, la tarde cálido, seco pero con viento del norte, arrachado por momentos, enfría del sábado al domingo de forma moderada, hablamos de mínimas cercanas a los 10 grados y por la tarde agradable. Nada mal en general el fin de semana, algunas nubes medias y altas se observan durante la tarde del domingo. Va a aumentar la temperatura para lunes y martes, arriba de 30 grados incluso antes de ese importante cambio que estaremos siguiendo para mediados y finales de la próxima semana. Esta noche en Monterrey, 15 grados mayormente despejado, ligeramente frío, ligero viento del sureste de 5 a 10 kilómetros por hora, 12 grados a temperatura al amanecer mañana sábado, algunas nubes, viento del noroeste de 5 a 10 kilómetros por hora, arreciando por la tarde del norte de 15 a 30 kilómetros por hora y algunas rachas de hasta 50. 27 grados cálido, seco y el cielo soleado, baja humedad, temprano las mínimas en la entidad este sábado, 13 grados en Montemorelos, 14 en Linares, 15 grados en China, 2 en Anáhuac, 10 ustedes en Doctor Arroyo, por la tarde máximas en los medios 20, por ahí algún alto 20, el caso del área metropolitana propiamente, 26 grados en Cerralbo en China, también 27 grados son posibles en Linares, 26 en Doctor Arroyo, pero con ese viento del norte que estamos esperando. En general, el fin de semana estupendo, el domingo mínima de 11, quizá 10 grados, la máxima en 25, tarde agradable, con el cielo parcialmente a mayormente soleado, un domingo de deportes, con el partido de Tigres contra Palmeiras y luego viene el gran partido de Americano por la noche, el lunes 14 grados al amanecer, 30 de máxima, sí, muy cálido tanto el lunes como martes, 31 de máxima este día, tras una mínima de 16 y ahora preliminarmente, estamos considerando aún el inicio del descenso gradual de temperatura para el miércoles, la llegada de ese intenso sistema frontal, máxima de 22, bajando a 11 grados, probabilidad de lluvia, 40% el chance, el jueves preliminarmente, estamos considerando una máxima de 10 grados y una mínima de 4, aunque esto puede cambiar todavía. Viernes, sábado y domingo serían los días más fríos, con posibles mínimas alrededor de los 0 grados, falta ver si los modelos de pronóstico consolidan esas tendencias que hemos visto y que han causado inquietud en más de uno. Así que estén muy pendientes a los reportes en redes sociales y ya iniciando la próxima semana, aquí en Noticias 28, ya acercándose esos días, habrá mayor certeza de lo que estamos esperando, para que usted y los suyos estén preparados. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, cuídese mucho, cuide a los suyos, buena noche, buen fin de semana.